Se vienen las clases ya dentro de muy pocos días, los primeros días de marzo. Vemos el negocio realmente con muchas ofertas, variedades. ¿Cuánto tenemos que gastar promedio para poder enviar a uno de nuestros hijos al colegio? Bueno, mira, depende siempre de lo que le pongan al kit, a la mochila o a lo que les toque comprar, ¿no? Porque varía mucho si llevas un repuesto de 480, si agregas una mochila, si llevas un juego de lápices escolares muy caro, de mucha cantidad. Pero una cosa básica, sin un repuesto de 480, ahí anda por debajo de los mil pesos. O sea, después si le agregas un repuesto grande, unas cajas de lápices de colores o algunas marcas con licencia de carpetas o de cuadernos, por ahí puede superar los mil, mil quinientos. Y después si le agregas una mochila, las mochilas andan entre 900 a 2.500 pesos. Depende de la mochila que quieran llevar. Todo de buena calidad, todo de primera. Así que, bueno, estaríamos hablando con mochila y un repuesto de 480 hojas y podés tener entre 1.500 a 2.500 pesos. Irte bien completo y bien surtido. Mateo, con respecto al año pasado, ¿se ha incrementado mucho la canasta escolar? No, ahora a último momento se ha incrementado algo un poco por este movimiento del dólar, pero no es significativo. La verdad que es de lo que menos ha aumentado son los artículos escolares. No es un monto que asuste. No sé, el año pasado por ahí casi hablábamos de los mismos números y nos asustaba más porque la cosa no estaba como para esos números. Pero ahora ya es como que todo ronda en eso, ¿no? De llenar el tanque de combustible del auto, la canasta escolar, todo suma y bueno, ya no nos asustan tanto los números, ¿no? Los chicos lo que más piden es lo que ven en la tele, ¿no? Sí, sí, las licencias son las que mandan. Así que zombies, luego todo lo de Marvel, Hombre Araña, no sé, Riff, las marcas de surf ahora están muy vigentes, lo de Moji, ¿viste? Las caritas también están muy de moda. No sé, hay toneladas de marcas como verán acá atrás mío. La variedad de mochilas y de licencias que hay es muy, muy grande. Nosotros trabajamos todos modelos y licencias originales y las originales duran porque son buenas, son buena calidad, aguantan las costuras, aguantan los cierres, todo. Y aparte nosotros tratamos de reconocerle cualquier falla al cliente, mientras que se lo podamos reconocer, que no sea una rotura muy grosa de que se le haya producido por mal uso, siempre estamos respaldando al cliente.